Y déjate sentir, no quiero que pienses, olvídate de la televisión y siente. Y quiero que traigas a la mente una imagen. Imprime una imagen en tu mente, solo agradable, solo positiva. Eso es, muy bien Efraín, muy, 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 muy bien. Eso es, eso es Alejandro. Eso es Chile. Usted en casa, tome a su ritmo y a su tiempo. Ahora quiero que por favor le ponga un perfume que recuerde esa imagen. Un perfume. ¿A qué olía? ¿Había alguna golosinita que le trae esa memoria? ¿Qué ancla, qué impronta esa memoria? ¿Qué era? Una voz, una palabra de alguien, alguna canción de aquella época. Respiren profundo y pasen saliva, por favor. Guarda eso, vamos Efraín. Muy bien, excelente, vamos. Cuando yo diga tres, vamos a abrir los ojos y traemos esa imagen. Uno, dos, tres, abruptamente. Eso es, muy bien. No pasa nada, todo bien, listo. Ahora, no tienen que contarme ni revelarme nada, pero necesito que viva en ese momento, porque con eso lo que estamos haciendo es ir al pasado para construir futuro. La gente dice, pasa la página, olvida el pasado, deja el pasado atrás. No, en el pasado está nuestra máxima sabiduría. Ahí está nuestro poder personal. Ahora busquen, por favor, un momento, entre hoy y un mes atrás, algo que hace poquito te produjo una satisfacción hermosa. Un cliente, una situación, un viaje, un paseo. Vamos, busquen el cuerpo. ¡Vamos, Chili! Usted en la Baticueva, donde sea, busque un momento especial. Ese es. Déjame ver en tu cara, Efraín, déjame ver en tu cara. Eso es, muy bien. Busque esa imagen y algún sonido que lo acompañe. Alguien que dijo algo, una llamada, un mensaje por WhatsApp, algo delicioso, que te haya hecho sentir bien. Voy a pedir, compañeros, que pongan la mano donde sienten la satisfacción. ¿Dónde sería? En la rodilla, en el estómago, Efraín, ¿dónde? Ok. Vamos a elevar del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, subamos al 10. Respiren, por favor, respiren. Si hay una lágrima, nunca sientan vergüenza ni nada. Esa lágrima es de poder, de satisfacción. ¡Hermoso! Impriman una imagen de ustedes mismos, viéndose ahí, satisfechos, felices, contentas, contentos. El orgullo de ser yo. Sin juicio, sin crítica. Eso es. ¿Estás ahí? Y quiero que con alguna de tus manos hagas algún... algún... algo, algún ademán que te recuerde esa sensación agradable. ¿Cuál sería? Yo hago un puño, por ejemplo. ¿Cuál sería el tuyo, Efraín, Alejandra? ¿Cuál sería? Eso, ok. Cuando diga 3, abren los ojos. Espero que estén haciendo genuinamente. Solo quiero que traigan triunfo. 1, 2, 3, abran los ojos. Muy bien. Ahora, ya hemos ido al pasado. Ya estamos en el presente. Ahora vamos a buscar un último tercer placer. Pero ese placer es futuro. ¿Está bien? Como no voy a pedir que hablen ni que revelen, imaginen lo que quieran. Si todo fuese posible, incluso, aunque tenga que ver dinero o lo que sea, si todo fuese posible y no hubiese un límite, ¿qué quisieran en dos años? Cierren los ojos, por favor. Lo que sueñen, lo que quieran. ¿En cuánto? Respecto, en dos, tres años, lo que su mente diga. Mi carro, mi casa, mi madre, el triunfo de mi hija, mi hijo, mi proyecto, mi emprendimiento. Ustedes en casa también, por favor, acompáñenos, porque esto no es para nosotros. Esto es para usted. Chile, mira tu lugar de podología, atendiendo clientes, pagando los clientes. Ya no quiero gratis. Eso es. El dinero no es malo. El dinero hay que darle la bienvenida, porque el dinero sí compra trocitos de felicidad. Cuando le regalas una flor a tu madre, esa flor es comprada. Toca, por favor, en algún lado de tu propio cuerpo, ¿Dónde sientes la satisfacción, Efraín, Alejandra? ¿Dónde sientes la satisfacción de eso que quieres en dos, tres años? ¿En qué tiempo es el tuyo, Efraín? Dos. Dos. ¿Listo, Alejandra? En dos. Ok. Váyanme diciendo. En uno. En uno. 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 Dos. En dos, muy bien. Uno. Uno. Dos. Dos años, ok. Ok, listo. Observen, por favor, y quiero que se vean vestidos con el mejor vestido, con el mejor traje para ese día. Vamos. Con los ojos cerrados se ve mejor, se ve más claro. Miren ahí, escuchen lo que tienen que escuchar. Y estando ahí, solo quiero que griten gracias. Solo para ustedes adentro, gracias. Junto con alguien, porque uno nunca tiene éxito y no celebra solo. ¿Con quién dices gracias? Gracias, gracias por la vida, gracias por este ser humano, a lo mejor un nuevo ser humano, a lo mejor un nuevo proyecto. La salud de mi madre. Y haz un print de pantalla. Mírate ahí, el mejor vestido, el mejor traje, la mejor sonrisa y el corazón rebosante de gratitud. Eso es. Muy bien. Gratitud total. Gratitud. La gratitud mata la arrogancia. Gratitud. Mira, creciendo en tus academias. Mira todo eso. Y cuando cuente tres, vamos a regresar aquí. En casa lo mismo, por favor. Digo tres y ustedes regresan aquí. Respiren y pasen saliva, por favor. Satisfacción total. Un, dos, tres. Abran los ojitos. Muy bien. Y ahora con los ojos abiertos, quiero que hagan algo. Busquen una forma. Sorry por el tiempo. No, estoy diciéndolo rapidito. Busquen una forma en que tomen el primer placer, la emoción del primer placer. Ponemos el segundo placer y encima el tercer placer. La mente sabe cómo hacer. Entren, por favor, una vez más. Cierren los ojos. El primer placer. Bien. El segundo placer. El tercer placer. Mi promesa es que desde ahí es imposible, imposible, imposible que no se llegue a dar eso que acabas de ver. Haz un print de pantalla. Mira, Chili, tu lugar de podología. Ya graduada, trabajando, clientes felices. Tu madre deja de trabajar. ¿Por qué no hablamos de bajar de peso? Porque no necesitamos hablar de bajar de peso. Es de mantener el peso bajo. En esos dos años van a estar felices, satisfechas, contentas. Y cada uno de ustedes solamente ponga la mano en el pecho y diga gracias por lo que ya han obtenido. Eso es, uno, dos, tres. Abrimos los ojos y a celebrar. ¿Todo bien? Eso. Eso, muy bien. Frank, maravilloso. Aquí termina esta parte. Esta parte, sí. ¿Verdad? Hay una segunda parte. Frank es extraordinario. Yo sé que ustedes en casa están disfrutando muchísimo de que esté aquí esa parte del reto Baja Talla en contacto con nosotros. Así que enseguida volvemos con más de lo que él tiene para Marisela y para nosotros. Ya venimos.